Bueno, tremendo como esa explosión generó temor, un gran susto en la capital de Jujuy. Estaba circulando en un lugar que es muy transitado por los camiones, es un puente que comunica con Paraguay. Y se prendió fuego, pero no solo se prendió fuego y generó esa explosión, sino que el derrame de combustible también terminó generando allí... Y hay fuego, ¿no? Detrás del camión justamente por el derrame del combustible. Sí, lo peligroso de esto. Fíjate, los bomberos estaban allí tratando en principio de controlar la situación porque el fuego amenazaba, por supuesto, a cualquiera que pudiera circular por allí, pero también a tomar la vegetación al costado de la ruta y volverse descontrolado. Ya el humo negro, producto de la quema de ese combustible, mostraba la magnitud del incendio y también el susto que generó esa explosión. El chofer alcanzó a salir y se salvó.